No recuerdas a mí, ¿no? Fueron como hermanos. ¡Dame! Fue el mejor, pero nunca he tenido la oportunidad de demostrarlo. Tres de gastar la mitad de tu vida en una celda. ¿Por qué alguien más vive tu vida? Estoy veniendo por todo. ¿Me atrasa? No, no estamos hablando hablando. Entonces, quizás tienes que encontrarlo. Hacer lo que tengo que hacer. Algunos de mis métodos, podrías concluir conmigo. Es una familia, reconozco a mí, sé que no me necesito. Creed III. Próximamente solo en cines.